Arranca la rumba, con la chiquito timba ¿Qué le pasa Lupita? Que tiene esa niñía, que es lo que quiere bailar Porque ella no baila, con su papá Que dice su papá, que no Que dice su mamá, que sí Que le baile Lupita, sí, sí Baila Lupita, sí, sí Que quiere bailar Mambo, sí, sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, 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 mambo Mambo Te gustó mi swing La industria salsera Que le pasa Lupita, que quiere esa niñía, que es lo que quiere bailar Porque ella no baila, con su papá Que dice su papá, que no Que dice su mamá, que sí Que le baile Lupita, sí, sí Que le baile Lupita, sí, sí Ella quiere bailar Mambo, sí, sí, sí Ajá Ambo, mambo, mambo, mambo Sí, sí, sí Lupita quiere bailar Lupita quiere gozar Lupita quiere bailar Lupita quiere gozar Ay, qué bonita Tú brindas quiere bailar, tú brindas quiere gozar Tú brindas quiere bailar, tú brindas quiere gozar Me gusta mi swing Tú brindas quiere bailar, tú brindas quiere gozar Tú brindas quiere bailar, tú brindas quiere gozar Pero Lupita 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 linda Me gusta, me gusta Me gusta Abuelo, ¿qué tal? Riquito, riquito Si, si, si Rambo, Rambo, Rambo Si, si, si Rambo 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 Rambo